Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial de las tareas de Figure 8 en este grupo F8 Task Online. Bien, este trabajito de Level 3 es muy muy sencillo. Se llama Priority Work. Confirm is a person is on the management structure for a company. Ok, sencillamente confirmarse una persona está en la estructura de manejo, digamos de directorio, tiene que ver con la toma de decisiones, tiene algún rol que pueda ser director, vicepresidente, vicepresidente ejecutivo, senior, vicepresidente y cosas así. Después de decirle una compañía, ok. Como siempre chicos, les digo siempre, siempre, siempre lean muy bien las instrucciones, ok. Aquí voy a dejarles en este momento, aquí a la derecha, un cuadro de algunos de los roles y sus equivalentes, ok. Por ejemplo, ustedes verán aquí que hay unas siglas, es posible que nos pidan esas siglas, pero que aparezca allí, pero de otra forma. Entonces, si está, solo que aparece no abreviado, sino completo, ok. Si toman en cuenta cada una de estas siglas que ven aquí a la derecha, entonces podrán entender el asunto, ok. Muy bien, comencemos. Se nos da la estructura de manejo de nuestra página en particular, ok. Se nos da la estructura de manejo. Aquí está. ¿De dónde vamos a sacar el nombre? Nos pide que encontremos esta persona en esta lista, que usamos aquí. ¿Queremos saber si está? Bueno, fácil, para que lo busquen más rápido. Le dan copiar. Le dan control más F. Lo pegan. Y aquí le encuentran. ¿Qué nos dice? Si le encontramos a la persona. Luego nos pregunta si esta persona tiene el siguiente rol. She's financial and marketing officer. ¿Qué observamos aquí? Tiene chief digital, lo cual es distinto a chief financial. Por lo tanto, es... Vamos a responder que no. O sea, tiene un diferente título enlistado aquí. Copiamos este título y lo pegamos aquí. Eso es todo lo que vamos a hacer. Sencillito. Vamos con la siguiente. Vamos a ver. King Fuang. Ok. Algunas veces esto puede funcionar o puede que no funcione. Sencillamente porque en algunas ocasiones, como en este caso, no aparece aquí. Pero a veces ustedes pueden buscarlo por nombre. Puede estar el nombre y puede que esté el apellido abreviado. Una F y un punto. Si no hay otro nombre antes del apellido, entonces hay que suponer que es en la misma persona. En este caso, no está esta persona. Así que no es posible encontrar esta persona aquí. Ok. Vamos con ID Bressler. Copiamos. Vamos a probar aquí. Ops. No se copió bien. Vamos a copiarlo de nuevo. Copiamos. Pegamos. Muy bien. Aquí está. ¿Ves? Sencillito. Una forma rápida de buscarla. Respondemos que sí. Dice, pregunta. El rol de esta persona es Director of Finance and Operations. DIR. Miren, está abreviado. Tal como lo encuentran en la tabla que les mencioné antes. DIR Finance and Operations. Entonces respondemos que sí. Tiene el mismo rol o el mismo título. Caremalo. Bueno, es bueno de vez en cuando echar una bromita, ¿verdad? Muy bien, aquí está. Este Caremalo o Caremalo, no sé cómo se pronunciará cuando le echan a perder a uno los videos. Ok. Encontramos que sí la encontramos aquí. Ok. Luego dice aquí que nos pregunta si es Senior Vice President o SVP and President of Business Distribution. Aquí encontramos Senior Vice President and President Building Distribution. Ok. En este caso, la respuesta, por supuesto, fíjense, Building y Distribution, Business Distribution, es casi siempre lo mismo. Ok. Así que colocamos que sí. Y de hecho así me la colocó la tarea. Vamos con esta otra. Cynthia Rice. Cynthia Rice. Copiamos. Y aquí tenemos que sí está Cynthia Rice. Aquí nos dice que sí tiene el rol de Executive Vice President Advocacy. Pero vemos que ahí dice Senior Vice President. Lo cual el Senior creo que está por debajo de Vice Presidente Ejecutivo. Así que es otra tarea distinta. Sencillamente le damos copiar. Aquí respondemos que no. Y pegamos el correcto. Ok. Así es sencillo, chicos. Ok. Así de sencillo. Damos enviar. Y bueno, eso fue lo que me basaron. Es totalmente sencilla. Recuerden, lo primero que van a hacer es buscar si está dentro de la estructura que nos están pasando. Ok. Dentro de esta estructura. Pueden usar Control F o sencillamente buscar aquí cómodamente. Miren, aquí está. Uno puede responder que sí. Aquí dice Chief Operating Officer. Y dice Chief Operating Officer. Sí. Sí es el mismo sencillito. Noten. Vamos a Salim Ulaj Gauri. Aquí está Salim Ulaj Gauri. Nos pide que si es el fundador y jefe ejecutivo de Nexol Technology GTD. Aquí dice que es SEO. Ok. Que el SEO, si vamos aquí a la estructura que antes le pasamos. Ustedes pueden ver que el SEO es el Chief Executive Officer. Entonces, lo que nos está pidiendo es Chief Operating. Chief Executive Officer. Y sí. Sí lo tiene. Ok. Y así sucesivamente. Es sencillito la tarea. Es muy sencilla, muy rápida de hacer. Es sencillamente estén atentos a las abreviaturas, a los títulos y listo. Bien, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que debajo podrán encontrar nuestro link de acceso a nuestro grupo en Facebook, nuestra comunidad. Igualmente, si deseas pertenecer a nuestro grupo VIP de Discord, donde tienes acceso a videos como estos, a otras ayudas, guías y otros materiales que pueden hacer mucho mejor trabajo, no dudes en contactarnos. Será hasta una nueva oportunidad. Chau, chau.